En el lunes hacíamos una solicitud a Banobras y nos pedían que replanteáramos los fondos de garantía que se habían otorgado en otros momentos para un préstamo de Banobras, por ejemplo, que se solicitó para construir el puente de Capuacán y que desafortunadamente está afectando la capacidad financiera del municipio para adquirir nuevos créditos. Hay también por ahí algunos fondos comprometidos en garantía por recursos a los que se accedió mediante la bursatilización y que nos están de alguna manera limitando para poder adquirir financiamiento. En Minatitlán habíamos hecho una propuesta en el mes de febrero de proceder a la renovación de por lo menos el 50% del alumbrado de la ciudad, lo necesitamos, urge, y el programa que habíamos solicitado acceder no estamos logrando que nos den el recurso por estos dos temas. Vamos a hacer gestiones con Banobras para replantear mediante adendums esas condiciones de aquel momento para poder acceder a los recursos. El síndico municipal tiene un mandato de cabildo en el sentido de hacer una revisión de lo consignado en el proceso de entrega-recepción para que en el ámbito de las facultades y atribuciones que le atañen realice los procedimientos correspondientes. Se tiene en pasivo cantidades que van en el orden de los 180 millones de pesos. Nosotros, por supuesto, tenemos hoy una responsabilidad frente a los minatitlecos y nuestro trabajo es buscar alternativas para que esto no frene el desarrollo de la ciudad. Nosotros estamos trabajando arduamente en eso, optimizando recursos, gestionando. Vaya, la ciudad tiene un reto enorme, pero tiene también una voluntad mayor aún de transformarse, de ser una mejor ciudad y estoy seguro que lo vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal!